Entrando en una nota un poco medio triste, que hoy se debe conocer que estamos como consternados en el mundo del fútbol, que fue la muerte de Chico Benítez. Tú lo has tenido la oportunidad de enfrentarlo con la selección. ¿Qué sentimientos te da el saber eso, el que lo tuviste enfrente en alguna ocasión y hoy enterarnos de que falleció tan joven también? Es increíble, la verdad. Como tú lo dices, hace dos meses atrás, tres meses me lo he enfrentado, un muchacho lleno de vida, con mucho vigor, con fuerza y de verdad que no lo podía creer, pensé que era broma. A veces pues tantas cosas que ponen en la internet o en Twitter que hacen bromas pesadas y no lo podía creer hasta que comencé a ver más noticias, más noticias y me di con la sorpresa de que era cierto. De verdad que muy sorprendido y a la vez triste y desde aquí pues mi más sentido pésame para la familia Benítez, para el país de Ecuador que sabemos que fue un jugador muy importante para su selección y también actual campeón con el equipo de México en América y de verdad que es un momento muy doloroso para el fútbol mundial. La verdad que es un jugador en el cual 27 años, se olvida, deja atrás de él, pues tiene familia, hijos y todo. Es algo que uno no le espera, de verdad que uno tiene, esto me enseña que cada día tengo que seguir disfrutando la vida en la cual estoy, en el momento en el cual me encuentro, disfrutar a mi esposa, a mis hijos. Nadie tiene la vida comprada, hoy estoy aquí, mañana no sé y esto es así. Cuando te llega tu hora, te llega y así lo demanda el Señor. Así que nosotros hay que acatar, lamentablemente los que quedamos aquí pues somos los que sufrimos.